Música Gracias Con su permiso, Presidente Quienes consideren Quienes consideren Que vamos a ponernos a hablar de las cifras Que ustedes han definido y que nos perdamos en ese debate Están equivocados Este es un debate ideológico Este es un debate de diferentes proyectos de país que planteamos Este es un debate de estatura moral Y al hablar de estatura moral Esta es la estatura moral De aquel que pensó en el país Que fue patriota Y esta es la estatura moral De Enrique Peña Nieto Estos son los tamaños De los que estamos hablando Quien se quiera perder En si el presupuesto para los estados Deba ser de 73 o de 79 o de 86 Que se pierda Esa es su decisión Solamente esperaríamos A que todas y todos aquellos Que van a aprobar este dictamen Salgan y le digan A los habitantes de sus estados A sus gobernadores Que van a recibir menos Para las obras Para el desarrollo social En sus estados Eso es lo que van a aprobar ahora Por eso nosotros les decimos Que no nos vamos a perder Perdón Sí, mi general Aquí peleando contra los enanos traidores Que han echado atrás Que han echado atrás Lo que usted entregó este pueblo A sus órdenes, general Aquí estamos Continúo Continúo Alguien habló aquí Alguien habló aquí Alguien habló aquí De miserias intelectuales No lo veo, por cierto No lo veo Son de los provocadores Que vienen a esta tribuna A hacer diatribas Y ahí dice Esa es la característica De todas y de todos ustedes Le pido Presidente Un minuto de silencio Le pido Presidente Respetuosamente Un minuto de silencio Por Le pido Un minuto de silencio Descuéntelo de mi tiempo Porque los enanos traidores Que hay ahora aquí Están sepultando La obra de Lázaro Cárdenas Y están sepultando La expropiación petrolera Le pido No se lo puedo conceder Diputado Continúe con su intervención Le pido Respetuosamente No lo puedo conceder Su tiempo está corriendo Diputado Bueno Usted puede usar su tiempo Como quiera Esa es también La característica Para decirles Para decirles Lo que son No necesitamos Mucho tiempo Son unos traidores A la patria Son los que han llevado A este país A la miseria Y al hambre Son los que han llevado A este país A que haya Decenas Centenas De jóvenes De miles De jóvenes Que no han podido Entrar a la escuela Son aquellos Como la dijo Dijo la diputada Del PAN En una ocasión Que han estado Mamando del presupuesto Para enriquecerse De manera personal O sus grupos Eso es Lo que son Ustedes Por eso digo Que no hay necesidad De mucho tiempo Lo lamento Por mis compañeras Y compañeros Profesores del CENTE Que están avalando Así lo concluyo Por la cuestión Por la cuestión De que hayan encarcelado A la maestra Gordillo Que lástima Que lástima Pero por otros Que andan de aplaudidores Para ver si les dan La agencia de seguridad Allá ellos Son como dicen otros Son los güeritos Y que tienen varo Son los traidores Rateros E hipócritas Esta es una lucha Ideológica Y en eso estamos Si Termina mi tiempo Enrique Peña Nieto Y quienes van a probar esto Son traidores A la patria Y al pueblo Muchas gracias Diputado presidente